de la tarde a compartir con ustedes información internacional con detalles de este terrible tiroteo que se ha registrado en una escuela primaria mexicana del distrito de Terreón y que ha dejado seis heridos y dos muertos, entre ellos una maestra de este plantel según las autoridades, un niño llegó a la escuela con dos armas y disparó contra la docente y luego se suicidó, se supo que los afectados están en un hospital donde se vienen recuperando, el director de seguridad pública municipal pidió oraciones por las víctimas y evitó comentar sobre los motivos del penoso ataque que ha conmocionado al pueblo mexicano. de la información que se desprende de los propios compañeros que nunca había tenido un comportamiento extraño, pero que sí había hecho mención al juego, al videojuego que él pues yo creo que trató de recrear el día, el día de, el día de hoy. A uno de los compañeros les dijo hoy es el día y pidió permiso para, para ir al al baño y y bueno, lo demás es lo que... Bueno, realmente es terrible lo que ha ocurrido en México con este escolar que causó la muerte de su maestra y luego se suicidó. Ha provocado también y ha dejado a seis compañeros heridos, entre ellos también un maestro de educación física y y es realmente lo que queremos conversar justamente con el doctor Freddy Vázquez, quien se encuentra ya en nuestros estudios, como sabemos, el jefe del departamento de emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental, porque es una situación que lamentablemente se replica en muchas partes del país, no solamente de México, sino también del mundo entero. Doctor Freddy Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pilar, y a TV por la oportunidad de compartir este problema tan delicado. Como verá, es un niño de 12 años, criado por su abuela. Así es. O sea que estamos... Su madre había muerto. No tenía padres. La mamá había muerto, esa es la información que se está manejando. Y que estaba muy identificado de dos maneras, con el juego Natural Selection y con el hecho de la tragedia que se desentó en Columbine, en Norteamérica, en el año 1929, con una matanza por parte de dos sujetos. ¿En base a qué? A que cuando él ingresa al aula, de acuerdo a la descripción de lo narrado, es que él pide permiso para ir a cambiarse. Así es. Y se coloca un polo que es donde decía Natural Selection. Y se coloca los tirantes que portaba aquel muchacho de Columbine en el año 1999. Es una combinación. Así es. Una identificación con el juego y con la imitación hacia lo que... esa supuesta proeza que hizo este sujeto con otro compañero aquella vez. Claro. O sea, es como una mezcla, ¿no? En su imaginación, en su mundo fantástico y real, él hace una recreación de dos situaciones distintas, pero las convierte en uno. Y además, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en las cadenas internacionales, le dijo a uno de sus compañeros, a uno que es bastante cercano a él, que había llegado el momento. Claro. Hoy es el día. Ajá. Entonces, lógicamente, seguro que se dieron cuenta de que tenían las pistolas y él las utilizó para desatar una balacera, dando muerte a su profesora, hiriendo a su profesor de educación física y por lo menos cuatro de sus compañeros, para luego suicidarse. Así es. O sea, que es un hecho como se ve frecuentemente en Norteamérica, ¿no? Entonces uno dice, disposición de armas, adicción a los videojuegos de violencia, imitación a personajes que no son adecuados para un niño de esa edad, permisividad por parte de la abuela, que probablemente estaba en lo suyo y no podía creer bien a este niño. Pero también debe haber habido un mal rendimiento en el colegio, que sería el perfil. Porque el perfil de esta clase de chicos violentos es que no rinden bien, están muchas horas pasando delante de los videojuegos, copian los modelos violentos que están en los videojuegos y lógicamente cambian de personalidad, transforman sus profesoras a ser más irritables, menos tolerantes, responden de mala manera. Bueno, de acuerdo a la información que se está manejando hasta el momento, en base a lo que han declarado algunos de sus compañeros y también profesores, bueno, sus notas eran promedio, no tenían problema de conductas. O sea, dice que este menor no tenía una conducta que le levantara algún tipo de sospecha. Era como cualquier niño. Esa es la expresión que han repetido muchos de los testimonios que se han compartido en los medios de comunicación. Claro, los chicos pueden simular, llevar como una doble vida. Así es. Pero para eso, si están muy sigilosos, metidos en videojuegos, ya da mucho que hablar. Y luego introducir dos armas de juego a un colegio, ya no indica que la persona, que el chico esté muy normal. Claro. Ahora, que aparentemente pueda estar normal, claro, que lleva una vida que no delataba esto. Porque ese es el perfil, vuelvo a decir, el perfil es de chicos callados, sigilosos, que están solo metidos en los videojuegos. Y que tienen la inteligencia suficiente, a lo mejor, para poder camuflar esta doble personalidad. Así es. Ante el común y ante el auditorio, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero fuera de ello, es una búsqueda del placer, una búsqueda de la recompensa, que también eso refleja problemas a nivel del funcionamiento neuroquímico, ¿no? La búsqueda de la recompensa adrenalínica, de estar en el juego. Lo que llama la atención un poco es que el juego no es muy frecuente y que sea muy violento. Este juego, Natural Resolution, es la lucha entre alienígenas y humanos. ¿Y para qué edad es o es abierto, como todos los juegos? Para niños, jóvenes y viejos. Mayores de 18 años. Pero, digamos, se utilizan en las versiones que he podido detectar, sí se utilizan armas de fuego. Pero, bueno, que si un niño es proclive a esa edad y es propenso, pues es más fácil que pueda también captar escenas de violencia y él gozar con eso, ¿no? Y estar metido horas y horas en una adicción que cada vez es más frecuente, como ha dicho Pilar en el iniciar de la entrevista, y que debemos estar muy preocupados por la alta permisividad que tenemos de dejar a los chicos estar en esa clase de juego. Y aprovechando lo que ha ocurrido en México, bueno, realmente este caso extremo de adicción a los videojuegos, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Cuál es la señal de alerta que nos debe motivar a nosotros como padres de familia que algo no está funcionando bien con nuestros hijos? En este caso, bueno, lamentablemente, de acuerdo a la información que tenemos, la madre había fallecido, él estaba bajo el cuidado de la abuela, bueno, una persona mayor seguramente que estaba pues con otras responsabilidades en mente, pero en general, para aprovechar esta situación. Una pregunta, una de ellas es el aislamiento, estar en la habitación más de dos horas callado, callada, porque puede ser el género es indistinto. Luego, cambios de conducta, responder de mala manera, no me fastidies, tirar la puerta, no querer comer a las horas, dejar los amigos de lado, dejar invitaciones también de lado por estar en el juego, evidentemente, y enojarse cuando, por ejemplo, los padres le cortan la corriente o le desactivan el Wi-Fi, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí se enojan. Le quitan el teléfono, tengo otro plan, no tengo tanto Wi-Fi. Y hay que tener cuidado, Pilar. Nosotros en emergencia hemos tenido casos en los que se ha interrumpido violentamente a los chicos que han estado, que han ido y han querido ahorcar, por ejemplo, con los cordones que tienen estos aparatos a quienes, sea mamá, papá, ¿A ese extremo se puede llegar? Sí. Porque es como quitarle a alguien que está fumando 10 cigarrillos, quitarle de golpe uno, entonces han recibido un puñetazo, ¿no? O de repente un... ¿Qué edad? ¿Cuántos años? Sí, o sea, de 14, 15, 18, 20. Es la edad como que donde se puede acentuar el problema. Cierto. O la otra forma de pasar es que tenemos de estar varios días estando en este juego. Que en Lima hay lugares en donde pueden estar semanas jugando. Porque estos juegos además se hacen en línea, ¿no? Online, claro. Online. Entonces pueden estar comunicándose a su vez y jugando o compitiendo con otros chicos en otra localidad. Acá, lo grave de acá es el ingrediente de haber agregado armas de fuego, ¿no? Claro, armas de fuego y de haber, pues, equivocado el camino y haber confundido un poco cuál era lo real y lo verdadero, la vida real. Es un poco eso. Lo que habría que averiguar bien es cómo es que el cerebro se va como que de alguna manera desnivelando, ¿no? No modula bien ya lo que es la conducta agresiva. Es lo que pasó en este chico finalmente para que termine matando en un acto de venganza, de resentimiento social, que tecnológicamente se explica de esta manera. Ahora, por lo que estamos viendo, no solamente es este caso, no es un hecho aislado, estos videojuegos, más que distraernos, se causan serios dolores de cabeza. Claro. Serios adicciones. Totalmente, porque lógicamente los padres creen que con eso están calmando a los hijos, pero están agravando el problema. Ahora, y lo normal, bueno, usted tiene gran experiencia y con todos los casos que debe haber tratado, ¿cuántas horas? Bueno, me imagino que depende de la edad, depende de muchas cosas, pero en promedio. En promedio de dos horas. ¿No más de cuántas horas al día? Lo hemos dicho repetidamente que en promedio de dos horas al día. ¿Dos horas al día o dos horas en la mañana? Dos horas en 24 horas. Ya, como sea separado, junto o separado. En donde se puede buscar tranquilamente búsquedas para hacer investigaciones, para bibliografía, para trabajos monográficos. Ah, ok, dos horas frente a los equipos, pero no necesariamente dos horas con esos videojuegos. Bueno, también. Puede estar dos horas. Ahí queda, pero si la persona sobrepasa o el niño sobrepasa, ya está entrando y lidiando con lo que es la adicción. Y en este caso ya es una enfermedad. No es una enfermedad. Tratada como cualquier otra adicción, sino que desgraciadamente… ¿Y desde qué edad usted ha tratado un caso de adicción a los videojuegos? Hay chicos de 06 o 7 años. El caso más grave que tuvimos fue un chico de 9 que se escapó desde Guancayo, Lima, porque la abuelita se oponía a que jugase. Vino acá a las cabinas a jugar. Es increíble. Y también se convirtió en violento, se oponía a todo, robaba, porque empiezan a cambiar su comportamiento, se empiezan a psicopatizar, ¿no? Robar, mentir, distorsionar la realidad para poder conseguir dinero y poder pagar en las cabinas, ¿no? ¿Y tiene cura esta adicción? Claro, estas adicciones tienen todo un tratamiento y el tratamiento va desde la participación del niño con las terapias individuales hasta la participación de la familia. Allí hay que trabajar muchísimo, Pilar, sobre todo por el nivel de permisividad, como lo dije hace un rato, que tienen… ¿no? ¿Creen que en esta Navidad regalar a un chico de 5 años un celular de alta gama es una bendición, por favor? O regalar esas computadoras, ¿cómo se llaman esas? Tables, laptops. Las gamers, que están tan de moda ahora. Entonces, es para demostrar a otro padre que tiene la capacidad de hacer un buen regalo, comillas, ¿no? Y, por ejemplo, claro, depende también de varios factores, pero ¿a partir de qué edad se puede facilitar un iPad, una tablet a un niño para que juegue, pues, esos videojuegos? Eso también hemos dicho, ¿no? Si es a partir de los 15 o 16 años, con la suficiente supervisión, ¿no? Y viendo también los parámetros que nos muestra el chico, porque si el chico ha salido mal con malas notas en el colegio, en rendimiento escolar, y la vamos a premiar con un iPad o que está conectada con Wi-Fi, por favor, o sea, estamos… Claro, pero como en este caso, bueno, aparentemente por lo que dicen, su conducta era normal, sus notas eran promedio, para buenas, de repente, pues, traen buenas notas los hijos y uno dice, bueno, le va a dar un regalo extra. Claro. De reconocimiento, pero no sabe lo que se está forjando detrás. Totalmente. Es muy errada esa idea de que estamos recompensando algo cuando, de esas veces estamos realimentando la conducta adictiva y la potencialidad que hemos visto, ¿no? Porque la potencialidad puede ser homicida o, en este caso, suicida incluso, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones? Porque es un problema que es bastante recurrente. Claro. Lamentablemente, cada vez, y no solamente en el mundo, en México, en otros países, en el Perú. Sí. También hay muchos casos y cada vez esta adicción a los videojuegos empieza a edades más cortas. Totalmente. Entonces, una recomendación sería, primero, que hay que tener en cuenta que no el regalar esta clase de tecnología tiene que tener unos ciertos parámetros, ¿no? Edades y no ser permisivos, ¿no? Porque aquí he visto, aquí hemos visto que les regalan desde un año y medio, dos años a los chicos. Entonces, los están formando desde muy pequeños. Es como que se les estuviera malogrando el cerebro, ¿no? Y para reformatearlo va a ser difícil. ¿Y por qué se da esta adicción? Porque hay, les decía, sustancias neuroquímicas que se mueven de la recompensa. Las personas, los chicos sienten placer, gusto, como cualquier otra droga, para poder seguir. Entonces, se mueve un sistema de recompensa. Reconocimientos, puntos a favor. O sentirse bien porque así, porque no puede socializar y peor, si uno le da una cable, un celular, entonces está más aislado que nunca, porque no van a ser amigos de esa manera. ¿No? Si queremos que se sociabilice, por ejemplo. Entonces, es de tener en cuenta esto. Ver el rendimiento académico es otra forma. Ver si a su vez puede hacer un chico que tiene tendencias a cambiar de conductas, es decir, a vulnerable, a conductas psicopáticas, o a añadirse con esto del consumo de alcohol u otras cosas también. Ver si el chico no tiene disposición o disponibilidad de armas blancas. Acá vimos en un colegio de preparación preuniversitaria, hace un medio también, y otros más, que ingresan en armas de fuego. Entonces, a los profesores que también tengan cuidado, sobre todo desde todo el sistema escolar y preuniversitario, de ver todo esto, de tener cuidado en la detección de armas de fuego, o en la detección de ingresos, o de la permisividad también de que ingresen con celulares y estén en media clase chateando o con los videojuegos, mientras que están dictando clases, ¿no? Por favor. Y para tener una idea, esos tratamientos, bueno, que tienen que realizarlo a nivel personal el joven o el niño, y los padres también, terapias familiares, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar el tratamiento? Mínimo seis meses, mínimo. Puede dar esto un año o a veces hasta los cinco años, ojo, porque son adicciones que van calando de tal manera que es como cualquier otra adicción que nos pueden estar mintiendo de que ya se curaron, pero... ¿Qué tipo de terapias son? Dedicadas a tratar de que la persona modifique su conducta, modifique el hecho de estar el número de horas y cambie, con otras actividades, de tipo social, recreativo, de poder conversar cara a cara, ¿no? Como antes, Pilar, como antes, verse, mirarse, salir a paseos, hacer deporte, leer buenos libros, todo ese tipo de cosas, además de algunos fármacos que pueden ayudar también a, de alguna manera, esta clase de adicción. A quebrar esta adicción. Totalmente. Bueno, doctor Vázquez, muchísimas gracias, como siempre, nos ha ayudado muchísimo a conocer un poquito más de este tema tan grave, tan delicado y alarmante, ¿cuál es la adicción a los videojuegos? Gracias, María. ¿Hasta dónde se puede llegar? Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!